Ya no la soporten. Persona que hizo escándalo en la Cineteca Nacional ahora lo hace en un Zambos. Es conocida como Laura Glover y asegura ser una activista. Esta persona se hizo muy famosa tras un gran escándalo en la cual acusó que no habían respetado sus derechos en la Cineteca Nacional. Sería el pasado 13 de septiembre que se mostró esta persona muy ofendida porque supuestamente fue sacada a la fuerza de los baños de mujeres de la Cineteca Nacional. Obviamente la gente se dividió. Algunos apoyaron a esta persona diciendo que simplemente eran baños y que tiene que cualquiera entrar. Y que incluso como esta persona se autodefine como mujer, pues está entrando a su baño. Pero otros en cambio dijeron que aunque respetaban como esta persona se autodefinía y que se podía vestir como quisiera y hacerse los cambios que quisiera, a su vez esta persona tenía que respetar lo que las otras personas pensaban. Sí, el famoso respeto ajeno es la paz. Incluso comentaron que la forma en que esta persona se refería a las otras personas en el video era bastante agresiva, pesada y hasta ofensiva. Pero parece que eso solo fue el inicio, ya que se ha difundido un segundo video en el cual esta misma persona se volvió a meter en un escándalo en la tienda departamental Sunburst. Esto porque aseguraba que le habían negado el acceso al baño de mujeres a otra persona trans como ella, que era su acompañante. ¿Pero quién es Laura Glover? Es una activista trans que según medios se hace llamar en las redes sociales La Chica del Momento y también se asegura es fundadora del Tianguis Disidente, el archivo Trans y Fugas. Además, en su cuenta de X, Ante Estudiar asegura ser una periodista independiente y que es mujer trans y una mujer que prefiere las chicas. Además, creó una cuenta para recibir dinero a nombre de Trans y Fugas, en donde recibe donaciones para apoyar a la comunidad trans, que se encontrarían en situaciones vulnerables. En prisión, en la calle, con alguna discapacidad, de tercera edad, migrante, con alguna enfermedad, en fin. Ahora bien, según la cuenta La Chica del Momento, esta persona no estaría peleando por ella, sino porque asegura que las personas trans han vivido momentos muy oscuros, incluso en baños públicos. Habló de Alex en Panamá o Talía Solís en Perú, personas que según su mensaje habían perdido su existencia en un baño público. Ya para terminar, primero, en la Cineteca Nacional, ella acusó que un policía la había tratado como hombre y la sacó del baño de mujeres. Es por eso que exigió una disculpa y convocó una movilización el 16 de septiembre, donde su grupo tomó las instalaciones de la Cineteca Nacional de manera simbólica, exigiendo la renuncia al director general. Pero en redes sociales, se exhibió que esta persona, junto con otras personas, saquearon la dulcería de la Cineteca Nacional, esto supuestamente como proteste. Sí, saquearon la dulcería. Ahora bien, en el caso de los baños de Samuels, ahora, esta persona acusó a un empleado de Samuels, que le negó el acceso al baño a la persona con la que iba acompañada. Primero dijo que se le solicitó comprar un producto para usar el baño, y luego, aunque su acompañante iba a comprar algo, al final, no querían dejar a su acompañante pasar. Estaba en su disposición de comprar un producto de la empresa Samuels, pero este... Ahora bien, al principio más gente se había puesto al lado suyo, pero ahora muchas personas están comentando. No es una vez, ya pasaron dos veces. Y es por eso que la acusan de problemática, y además, lo del saqueo a la dulcería de la Cineteca, se les hizo rapiñe, robo. Es por eso que las personas están divididas. Muchos han asegurado estar de acuerdo con esta persona, pero otros, en cambio, han dicho que no. Ahora dime, ¿tú qué piensas?